Para el mes de mayo fue citada a control político la directora nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Higa en la Cámara de Representantes. Allí tendrá que explicar por qué se llevó las oficinas de Arauca. Para el mes de mayo fue citada a debate de control político la directora nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Higa para que le diga la verdad al país por qué se llevó las oficinas del Departamento de Arauca. Debe ser una lucha no solamente del representante, de todos los habitantes del Departamento de Arauca, de toda la dirigencia política de Arauca, porque el IGAT nos corresponde y un municipio sin IGAT, imagínese usted todos los trámites que se hacen en esta dependencia y hoy los araucanos tienen que ir hasta Yopal. Yo fui enfático en hacerle un oficio a la directora y la cual irresponsablemente me respondió que no se llevaría al IGAT, nos aseguró que mantendríamos el servicio en Arauca. Sin embargo, un mes después de que me contestara ese documento, se lo llevaron donde dejó la constancia en la plenaria y hace unos días le volví a dejar la constancia viendo cómo filas, horas de filas en Yopal, nuestros araucanos van gastando plata en transporte, en alimentos, en hoteles. Van por un documento y dicen, venga, otro día o en el peor de los casos no los atienden. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que sentará en plenaria a la directora del IGAT para que le responda a los araucanos. De manera que por eso y muchas cosas más, la he citado a control político, así como senté en un control político al director nacional de víctimas, para que le respondiera a esas 152 mil víctimas del país, de Arauca, perdón, y las 9 millones del país. Así mismo, sentaré queriendo Dios en la plenaria a la directora nacional del IGAT, en este caso para que le responda a los araucanos, por qué se nos llevó el IGAT y nos dejó sin esta dependencia. El líder político espera que la presidencia de la Cámara de Representantes asigne la fecha del debate de control político del IGAT en el mes de mayo. Estoy esperando que le pongan fecha, porque eso ya depende de presidencia. La cité a plenaria y también la cité a la comisión a ver cuándo sale primero y le haré el debate en las dos. Un debate público, nacional, con medios nacionales, para que tenga la claridad de mirarme a la cara y responderme por qué me mintió en un documento en donde me dijo que no se llevaría al IGAT. La oficina del IGAT, que se encontraba en el municipio de Arauca, fue trasladada al municipio de Yopal, en el departamento de Casanare.